Y dice, ¿Rabbo comu da'uni astajibalakum? Verdaderamente la mejor palabra es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala en el Qur'an Y la mejor guía es la guía de Muhammad, que la paz y la bendición de Dios esté con él Queremos seguir beneficiando de algunos rizales, algunos libros que son bien pequeños Pero son extremamente, tienen un beneficio extremo Y el otro libro que queremos empezar igual, juntos, cubriendo Se llama, Enbócame y yo te contestará Enbócame y yo te contestará Este libro es escrito y es sacado de un capítulo que se encuentra en el libro Riyadu Salehim del Imam al-Nahuwi Y es un capítulo dentro de este libro Y fue explicado por uno de los sabios Sheikh Mohammed bin Salih al-Urtaymin Y aquí él empieza dando el verso donde Allah subhanahu wa ta'ala dice Es la introducción al libro Y tu señor dice Enbócame y pregúntame por cualquier cosa Y yo te responderá a tu invocación Este verso se encuentra en el capítulo 60, 6-0 El capítulo al-Ghafir, verso 60 Y Dios dice Enboque a tu señor con humildad Y en secreto Verdaderamente Allah subhanahu wa ta'ala no le gusta a la gente que hace intangresión Y Allah subhanahu wa ta'ala dice En el capítulo 2, verso 186 Dice Y cuando mis siervos te preguntan de mí Dile a ellos que verdaderamente yo estoy cerca Y les respondo a la súplica o la invocación del suplicante cuando me invoca Y el Sheikh empieza diciendo aquí que El hafiz del Neboui El sabio El Neboui explicó Que la súplica es Una oración O una súplica que el creyente hace Hacia su señor Invocando su señor Y están honestamente con certeza Pidiéndole a su señor Diciéndole oh señor Oh mi Dios O con palabras que son similar a esta Solo están invocando a Dios Diciéndole oh señor Oh mi Dios Invocándole y pidiéndole Con una certeza Con fe Y el dice Que el verso Cuando tu señor dice Invócame y pregúntame por cualquier cosa Y te responderá a tu invocación Él dice que este verso Es Una promesa De Dios Y que Dios nunca Rompe su promesa Que el le está diciendo a su siervo A su A su A su siervo A la persona que le está invocando Invócame y pregúntame por cualquier cosa Y yo te responderá Aquí el sábio lo está informando que Dios Nunca rompe su promesa Que el le está diciendo que si tu Lo invoca a él En tiempo de necesidad En tiempo Bueno y malo Y le pide oh señor Oh señor mío Dame tal y tal Ayúdame con tal y tal Que Dios te vas a responder No es mentira Que él está ahí Y que te vas a responder Y que también esto contiene Una súplica Que también es considerado Como un acto de adoración Y un llamamiento hacia Dios Somos que la súplica Es un acto de adoración Es considerado Un acto de adoración Y también un llamamiento Hacia Dios Pidiéndole a Dios Y que la súplica Es un acto de adoración Donde El creyente está buscando El placer de Dios Y le está preguntando a Dios Que le conteste Lo que él le está pidiendo Y que cuando uno Le suplica a Dios Que Dios Está contento Que Dios Está complacido Con ese siervo Porque ese siervo Reconoce Que sí Está en necesidad de Dios Eso que eso Le da a Dios Placer A ver su siervo Pidiéndole Pidiéndole a él Suplicándole a él Y también él dice Que el creyente Tiene Algunas condiciones Para que estas súplicas Serán Para que esta súplica Para que las súplicas Serán contestadas Hay condiciones Para que las súplicas Son Para que Dios Conteste Estas súplicas Y de las condiciones La primera Y la más importante Es Sinceridad Que la persona Tiene que tener Sinceridad En este Acto De adoración Y que también Tiene que Saber Que Siendo sincero Es que Solo le está pidiendo A Dios No le está pidiendo A nadie Con Dios No le está pidiendo A José A fulano A fulana A esto A lo otro Solo a Dios El creador De los cielos Y las tierras Solo a Dios El que provee Para nosotros La lluvia El sol La luna La comida Todo lo que tenemos Que Él solo es El que lo provee Y por eso Solamente le pedimos A Él Y solo a Él Y que Cuando una persona Tiene la necesidad De invocarle a Dios Que ellos deben de saber Que Dios No está en necesidad De ellos Pero deben de preguntarle A Dios Sabiendo con certeza Que Él te puede responder Y darte Lo que tú le está pidiendo Sabiendo que uno Está en necesidad Y que Dios No necesita Pero tengo certeza De lo que yo le pregunto A Dios Que si Él me lo puede dar Y que esta súplica Tiene que estar libre De animosidad Y transgresión Que una súplica No puede tener Odio Porque esa súplica No será contestada Por ejemplo Si una Si un Si un padre Suplica Contra su hija O su hijo Que tal y tal Le pase a mi hija Que tal y tal Le pase a mi hijo Esa súplica Esa súplica Es una súplica De odio Una súplica De opresión Una súplica De transgresión Y esa súplica No será contestada Por Dios Porque Dios No ama A la gente Que son Transgresores Que oprimen Que oprimen A la gente Dios Contestas La súplica Cuando uno Suplica Para que Dios Ayude a su Familiar A su hermano A su hermana A su amigo A su amistad A el ser humano Y que Si alguien Suplica Para algo Que será un pecado Que también Esto tampoco Será contestado Porque Dios No le va a dar A esa persona Algo que es Prohibido Que él Ha prohibido Tenemos que Pedirle a Dios Por las cosas Que no son Prohibidas Y también Que no le podemos Podemos pedir A Dios Que nos dé Algo Que no es posible Por ejemplo Sabemos que Dios No mandará Jamás Ya no vas a mandar Más Profetas Y mensajeros No le podemos Pedir a Dios Oh Dios Hazme Hazme a mí O déjame ser a mí De los profetas Y de los mensajeros Será una súplica Muy bella Pero sabemos Que ya El final De los profetas Y mensajeros Llegó Que fue Mohammed Y que después De él No va a haber Más profetas O mensajeros So Esta súplica No se puede ser Será una súplica Rechazada ¿Ah? Y que tenemos Que creer Sinceramente Con todo Nuestro corazón Que Dios No vas a contestar Esa súplica Y si una persona Tiene Una duda Que Dios No vas a Contestar La súplica Entonces Esa súplica Será rechazada La duda No puede estar presente Uno tiene que Suplicarle a Dios Con confianza Con certeza Completamente ¿Ah? Y también Para que las súplicas Sean contestadas Tenemos que alejarnos Nosotros Nos tenemos que alejar De los pecados Porque la gente Que están involucradas En los pecados Dios No le contestará Su súplica Dios nos dice En el capítulo Al-Mu'min Verso 55 Ya ayuhal rusul Qulu Min at-tayyibati Wa'amalu salihat Oh mensajeros Comen De las cosas Buenas y saludables Que Dios Ha hecho Legal Para comer Y hagan Buenas obras Y también El mensajero de Dios Nos dijo De un hombre Que estaba Cubrido En polvo Y estaba Viajando Y su pelo Estaba desahecho Y que Él levantó Sus manos Al cielo Y dijo Mi señor Mi señor Oh señor Oh señor Dame tal y tal Pero su comida Era prohibida Su ropa Fueron prohibida Su vida Está Viviendo una vida Que involucra Las cosas Prohibidas Como esa persona Tiene esperanza Que Dios Le va a contestar Su súplica Cuando cada Aspecto De su vida Está involucrado En lo prohibido Esa persona Tiene que empezar A hacer un cambio Para que así Se acerque Más a Dios Y cambiar Su vida Y cuando Cambia su vida Para algo Positivo Entonces Dios Empezará A contestarle La súplica Pero imagínate Que una persona Su vida entera Está involucrada En algo prohibido Y le preguntan A Dios Y Dios Se lo sigue dando Y le contesta Esto Y le da Entonces Esa persona Cree que La vida En cual está viviendo Que es una vida En que está bien Porque Dios Le da todo Lo que él quiere Pero no es así Y cuando Dios Dice Cuando Dios Dice Y cuando Mis siervos Te preguntan De mí Dile que Verdaderamente Estoy cerca Y que le Respondo A la súplica Del suplicante Cuando me Enboca Él está diciendo Aquí Esher Que tenemos Que saber Que esto Que verdaderamente Estoy cerca Que no está Hablando Dios En proximidad Pero que está Hablando él En su conocimiento Porque sabemos Que Dios Está Por encima De los Siete cielos Y por encima De los siete cielos En una manera En cual Él desea Están Y también El profeta Dijo Que Dios Está más cerca A unos De ustedes Del cuello Del Cuello Del animal En cual Él está Montado Diciendo Que Dios Está más cerca Que esto El cuello Del animal Que Dios Está más cerca Más cerca Que esto Pero está diciendo Otra vez Aquí En conocimiento En sabiduría Que Él Todo lo sabe Todo lo oye Todo lo ve Y que Cuando Dios Dice Aquí Que yo Contestará La súplica Que tenemos Que saber Que sí Que Dios Va a contestar La súplica Y que Si le rezamos Con sinceridad Libre de pecado Y libre de Una vida Llena de Actos Que son prohibidos Que si Estamos libre De estas cosas Que Dios No contestará Nuestra súplica Mis queridos Hermanos Y hermanas So Recuérdense Que Dios Nos está Informando Que Deberemos Suplicarle A Él Y que Él No va a contestar Nuestra súplica So Tenemos que empezar A vivir Una vida Con intención De siempre Estar involucrado En suplicándole A Dios Porque verdaderamente Dios es el que Nosotros Estamos en Una gran necesidad De Él Y Si nos ponemos A hacer esta práctica De suplicarle A Dios Diariamente Vamos a tener Una relación Con Dios Que será Maravillosa Inshallah Si Dios quiere Lo dejaremos Ahí Por esta noche Por este recordatorio Subhanakallah Mohamdik Ashadwan La Ilahiland Astagfiruka وأتوب إليه Jazakum Allah خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Adiós